muy buenas hoy tenemos esta joyita pequeña con windows xp me lo han traído para poder subir la windows 7 vamos no recomiendo otros sistemas pero windows 7 si lo moverá bastante bien entonces vamos a ver cómo instalar cómo pasar de windows xp a windows 7 necesitaréis primero de todo un lápiz con un windows 7 instalado lo podéis descargar desde alguna página que os fijéis y sobre todo luego grabarlo con rufo tengo por ahí algunos vídeos de cómo hacerlo lo vamos a conectar al ordenador siempre con el cargador no nos queremos quedar sin batería a mitad de camino y vamos a encenderlo y dependiendo del portátil que sea iniciará con unas teclas o con otras vamos a iniciar la obra con el escape si os fijáis nos está diciendo usb le damos inicial y esperamos que comienzara no debería decir que pulsemos una tecla para poder iniciar en este caso no nos lo ha pedido y se va a iniciar eres sin la necesidad de la tecla vale en este caso nos está avisando de que tiene que ser un lápiz de 32 bits yo todas estas cosas las tengo que poner porque las veo necesarias entonces vamos a coger un lápiz de 32 con un windows 7 de 32 y no de 64 porque no me lo admite la cpu vale yo tengo aquí esto que lo tengo ya hace tiempo para cuando tengo en casa o así porque el lápiz creo que lo tengo en casa entonces como esto no tiene para acceder le voy a conectar una disquetera externa y vamos a terminar de instalar vale esto es una disquetera yo tengo a ver si se ve la tengo porque muchas de las ocasiones los servicios técnicos necesitamos disponer de discos todavía entonces si la compráis es lo suyo porque así podréis realizar todo tipo de trabajo vamos a meter el disco dentro y ahora vamos a hacer el mismo proceso vamos a reiniciarlo y vamos a entrar con el escape para poder elegir en este caso el usb pero dvd ponte si quiere en el ordenador lucia vale volvemos a apagarlo y lo encendemos y lo encendemos para que aquí os fijáis ahora tenemos usb pero de dvd le damos a iniciar y nos dice presiona una tecla le damos una tecla esto es lo que había comentado antes y ahora si el disco está bien que tiene ya 80 años si el disco está bien terminará de instalar esto bien si da cualquier error tendré que volver a grabarlo o crear directamente una imagen con windows 7 os explico todo el proceso porque yo creo que es necesario ahora lo que vamos a hacer es eliminar las particiones que tiene este disco y vamos a instalar windows 7 limpio y luego tenéis la opción de limite se llama yo y mi inglés de descargar un instalador de todos los programas vamos un multi instalador ese instalador directamente lo ejecuta yo e instala todo lo que vosotros elijáis y es gratuito explicaré pronto cómo hacer un multi instalador le damos a instalar a instalar Veríamos las condiciones, le damos a siguiente, aquí le damos a personalizado y avanzada porque quiero instalar este disco, no quiero instalar otras cosas, borramos todas las particiones. Eliminamos, vale, una vez que tengamos solamente lo que es una partición, ahora sí, le damos a siguiente y ya debería de comenzar el proceso, se irá reiniciando él y nos irá pidiendo una serie de cosas, vale, así hasta el fin y ya se reiniciará. Vale, ya ha llegado al fin, ahora el ordenador se va a reiniciar y ya iríamos siguiendo los pasos, poniendo el nombre, poniendo todas las demás instrucciones, os iré mostrando diferentes trozos, pero ya todo lo más complicado ya lo habéis hecho. Esto hay poca gente ya que tenga Windows XP, pero quien tenga Windows XP en este caso y necesite subirlo a Windows 7, de esta forma va a tener, lo va a hacer sin ningún problema. Vale, le damos a reiniciar. Ahora se va a iniciar desde el disco, duro. Debe de iniciarse desde el disco duro, porque si se inicia desde el CD, volveríamos otra vez al mismo bucle. A eliminar particiones y todo, entonces se tiene que ya iniciar desde el propio disco. Vale, ahora establecemos el nombre. Le damos a siguiente, le damos a siguiente, le damos a siguiente, le damos a omitir, le damos a preguntar más tarde, le damos a siguiente. Yo no lo voy a conectar ahora mismo a ninguna red. Y ya una vez que termine este tema, ya lo tenéis, ya tenemos el ordenador formateado. Ya lo siguiente, instalarle los programas que necesitemos. Y poquito más, bueno, si te ha gustado el vídeo, lo que siempre digo, suscríbete o dale me gusta, vamos como tú precises. ¡Gracias!